Por lo general, enfocamos muchas cosas que suceden al mismo tiempo mientras conduces. La visión registra más del 90% de la información que recibe nuestro cerebro. Por diversas razones, nuestra vista sufre fatigas y algunas condiciones como la presbicia, miopía y otras patologías que ven afectado nuestro desempeño al conducir. A menudo tenemos puntos ciegos o áreas en nuestra visión que no puedes alcanzar, pero la mayoría de veces cuando decimos que no vimos llegar a un motociclista es porque sus movimientos son muy rápidos y si no tenemos nuestra visión en óptimas condiciones, nos podemos encontrar en una situación de colisión directa. Ya sea un peatón que se aproxima, buses y otros vehículos frente a tu visión, es muy importante el enfoque y la visión periférica, es decir, cuando decimos que vemos las cosas con el rabo del ojo. En este escenario, por ejemplo, vemos la calle, las motocicletas apareciendo a los costados y otros elementos que si no vemos con anticipación en la vista periférica, podemos reaccionar tardíamente y provocar un accidente. Por ello debemos chequear nuestra visión de forma periférica y verificar que estemos en condiciones de manejo tanto de día como de noche y si necesitamos los lentes de sol para evitar la claridad intensa que normalmente irrita la vista y esto podría generar distorsiones de distancia y objetos próximos. Hoy queremos conversar con un experto, por ello nos trasladamos al Centro Óptico Iris.